El Pokémon Day 2022 está a punto de llegar, y The Pokémon Company planea celebrar la ocasión con seis días de anuncios previos sobre la saga al gran evento del 27 de febrero. Según informa Serebii.net, el calendario de eventos fue compartido por la cuenta japonesa de Pokémon en Twitter, y el anuncio de cada día se basa en un juego o medio de comunicación de temática Pokémon diferente. El calendario completo es el siguiente. 21 de febrero. Pokémon Mastersex 22 de febrero. Pokémon Espada y Escudo 23 de febrero. Pokémon Café Remix 24 de febrero. Pokémon Unite 25 de febrero. P25 Music Videoclip. Para Reconnect Dejafle 26 de febrero. Pokémon Go 27 de febrero. Pokémon Day 2022. Algunos de los anuncios ya han sido revelados, incluyendo que Pokémon Espada y Escudo tendrá un nuevo evento de incursión que verá a Gigantamax Venusaur, Charizard y Blastoise como jefes de incursión. Pokémon Mastersex añadirá a Mei y Latias como pareja de sincronización a partir del 28 de febrero y habrá un evento llamado Victory Road que contará con los campeones en el juego. Pokémon Unite tendrá un desafío especial que permitirá a los jugadores desbloquear el holoear estilo jardinero para Slowbro. Pokémon Café Remix tendrá una nueva característica llamada Deliveries y más. En cuanto a Pokémon Go, el 26 de febrero también es el inicio del Tour Pokémon Go. Yoto, que se centrará en que los entrenadores capturen Pokémon de la segunda generación. Aunque ninguno de estos anuncios parece importante, siempre existe la posibilidad de que haya más sorpresas a medida que nos acercamos al Pokémon Day 2022. También es importante señalar que leyendas Pokémon, Arceus y Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente están ausentes de esta lista, lo que significa que podrían recibir grandes noticias durante el Día de Pokémon. Aunque no ha sido confirmado, los fans que quieran conseguir algo de merchandising para celebrar el Día de Pokémon también se alegrarán de saber que la tienda del Centro Pokémon tendrá nuevos productos a lo largo de la semana, incluyendo monopatines personalizados.